Muy buenas a todos y bienvenido nuevamente a otro video más de los Sims 4 y esto va a ser un mod review. Ok mis amores, estoy en la página de Simmoder Simmer y en el día de hoy les traigo el Family Relationships Mod. Este mod es bastante bueno, lo utilizo para mi casa corriente porque he tenido un problema con uno de mis Sims y lo pude arreglar con este mod. Este mod te ayuda a añadir relaciones en el sentido de como familia. Si ustedes no han puesto una relación de familia en el CAS y entonces con este mod lo pueden arreglar. También esta opción está en el MC Common Center, lo explica aquí el creador en esta partecita. Entonces esto dice que esta relación está en el MC Common Center que te ayuda a añadir familiares directamente al Sim que tú tengas. Pero lamentablemente nunca encontraba la opción de añadir primos, tíos, tías, nietos y abuelos. Entonces con este mod ustedes pueden tenerlo. Y me gustó un montón porque yo lo utilizo, me arregló el problema que tuve en mi casa corriente. Ya me estaba volviendo loca y también hay otra opción para ustedes que luego lo voy a explicar en el juego. Pero esto, nada, aquí hay un video de cómo funciona pero yo lo voy a enseñar también. Y esto, estas son las opciones cuando ustedes cliquen en un Sim. Le aparece esto, a mí me aparece en español, parece que lo tradujeron, no estoy segura. A mí me aparece en español. Y entonces esto, aquí está la forma que ustedes pueden ponerlo como familiar o quitarle la relación que ustedes tengan con ese Sim. Y es bastante bueno. La forma de descarga, aunque está en Patreon, es totalmente gratis. Yo le doy clic aquí y ya está descargado. ¿Ok? Ahora yo lo que voy a hacer, como siempre hago, voy a mi carpeta DSC, de Download, Descarga. Y aquí está el mod. Tengo dos archivos. Un punto Package y un punto Script. ¿Ok? Voy a Documents, Electronic Arts, Los Sims 4, Mod. Y voy a colocar mi querido mod aquí. Y lo coloco en el juego. Le voy a dar Replace porque ya lo tengo y esas cositas. Y nada, mis amores, ahora es cuestión de que ustedes entran al juego. Y cuando entran al juego, esto, vamos a enseñarles cómo funcionan. Voy a hacer varios ejemplos para que ustedes vean. Y entonces, esto, vamos a ver. A mí me funcionó bastante bien. No sé ustedes. Y estamos en la versión, dice, que es para la versión, si no me equivoco, la última que salió ahora mismo. Que es la 1.56 algo, no me acuerdo ahora. Ayer a mí me funcionó bastante bien. Y yo no tengo ninguna clase de problema. Y aquí dicen las traducciones que tiene el mod. Y nada, voy para el juego y cuando esté en el juego, regreso. Ok, mis amores, ya estamos en el juego y puso una casa descargada de galería. O sea, de mi galería. Esta casa es bastante vieja. Es una de las primeras que yo creé en los Sims 4. Y estos Sims son míos también. Le voy a presentar la familia ya mismito. Pero por el momento le voy a enseñar la casa para, si desean descargarla, pueden venir a descargarla. Aunque ha sido bastante vieja. Es una de las primeras casas que yo he hecho. Y fue en el 2016. Estoy bastante orgullosa de cómo quedó esta casa. No es nada exagerado. Pero tiene las cosas que son bastante útiles para el juego de Polsítero Sim. Entonces, esto en mis Sims que estoy utilizando. Estoy utilizando dos chicos de Reto del Mujeriego. Se me olvidó quitarle lo de padre e hijo. Lamentablemente se me olvidó eso. Y añadí unos Sims de mi galería también para este mod review. Aquí está el Sim de Reto del Mujeriego. Este es el padre. Este es el hijo. Y estas tres chicas no tienen nada. O sea, no tienen ninguna clase de relación. Solamente son conocidos. Y como pueden ver, él es el padre. Conocidos, conocidos y conocidos. Vamos a suponer que yo quiero que estas dos sean mi hermana y esta sea la madre. Un ejemplo. Pues, vamos aquí al padre para que vean que tienen la misma relación. No hay nada diferente. Pues, yo quiero un ejemplo. Yo no sé si yo puedo hacerlo con el mod. Pero vamos a tratar. Vamos a agregar relación familiar. Entonces, podemos ponerlo. Ok, no puedo casarme con ella. Pero puedo ponerlo como hermana. Abuelo, tía, sobrino, primo o nieto. Que son cosas que nosotros no tenemos con el MC Command Center. Si yo quiero tener una relación con ella. Pues, yo lo que hago puedo utilizar el MC Command Center. O puedo usar el UI Extension. Que fue otro mod que yo les enseñé a ustedes. Un ejemplo. Yo quiero que ella sea mi pareja. Y la voy a poner como si fuera mi pareja. Ya estamos de pareja. Y esto, alma gemela. Perfecto. Y yo quiero que esta chica, un ejemplo, sea... Prima. Va a ser prima mía. Ella va a ser prima mía. Y entonces, yo quiero que esta chica, un ejemplo, sea... Mi tía. Sí, ella va a ser mi tía. Entonces, ella va a ser mi tía. O sea, ella viene siendo la tía de este chico. Esta viene siendo la prima. Esta viene siendo el hijo. Y esta viene siendo la pareja. Y está bastante bien. A mí me encantó. Y no sé por qué. Pero a mí me gustan estas clases de mod. Lo que no hace el MC Command Center, yo trato de conseguir un mod que me ayude con las cosas. Y déjenme decirle que es bastante bueno. Y nada, esto es un mod bastante corto y completo. Le estoy enseñando la casa, por si desean descargarla. Aunque es bastante vieja la casa. Y no está nada, nada arreglada con las cosas nuevas de los Sims que han tirado. Esta es una casa bastante bonita, diría yo. Y nada, mis amores. Espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó el video, por favor, dejen un like, comenten y compartan. Que me van a ayudar un montón. Este video fue sumamente corto para enseñarles cómo funciona los de añadir esto. Otras relaciones adicionales. Más que no tiene el MC Command Center para ustedes en el juego. Y nada, mis amores. Espero verlo en el siguiente gameplay. Se cuidan mucho. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!